...para el colesterol, ¿me tengo que tomar mis pastillas? ¡Sí! Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes, porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis? ¡No! Y si no me pasa nada, ni fiebre, ni malestar, ¿qué tal vez me tengo que tomar un paracetamol? ¡No! Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está. Somos personal del SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el WandaVacunar, con lo cual no tenemos mano en las escuelas de cita ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. No tenemos mano en los números de teléfono. Si a ustedes el mensaje les ha llegado un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros los que vamos de fósforito y botas reforzadas, no podemos hacer absolutamente nada. Tienen ustedes que contactar con el teléfono que tenemos aquí, que es la salud pública. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Pero es todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. ¿Cuánto le he llegado bien en el teléfono de gestión? De citas. Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme porque me encantaría darles las gracias en todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota. Toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares y si no les voy a desear una feliz tarde. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del guanda libre porque aquí vamos como el Cholo Simeone. Partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.